El martes 8 de junio entra en funcionamiento el vacunacar más grande de todo el Perú. Este centro de inoculación, ubicado en la playa Aguadulce, en la Costa Verde, en el distrito de Chorrillos, atenderá a las personas mayores de 60 años, quienes podrán recibir su primera dosis contra el COVID-19. Va a permitir que 12.000 personas a la semana puedan ser inoculadas de una manera mucho más fluida, dándole una alternativa adicional de vacunación con vehículo o con cualquier transporte que permita a la persona acceder a la vacuna, pero no peatonal. El vacunacar de Lima Sur brindará acceso a la inoculación contra la COVID-19 sin necesidad de bajarse del auto, pues el personal de salud se acercará a los vehículos para proceder con la inoculación. A partir de mañana, la DIRIS Lima Sur está desplegando entre 20 a 24 brigadas. Las brigadas están conformadas con una licenciada en enfermería, que son las capacitadas en la vacunación, y les acompaña un técnico en la enfermería. Cuatro hectáreas de terreno donde se acondicionan tres espacios principales. El ingreso, donde va a estar la espera, en este caso, los vehículos debidamente estacionados. No va a haber ningún vehículo en la vida pública, eso es lo que se busca. ¿No va a generar ningún tipo de tráfico? Ningún problema en el tráfico. Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que la plataforma Pongo el Hombro ya cuenta con la información sobre el lugar, fecha y hora de vacunación contra el COVID-19 para las personas entre 60 y 62 años, cuya inmunización se inicia este martes 8. De igual manera, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, a través de sus redes sociales, informó que se reabrirán los locales de vacunación que fueron sedes de votación el domingo 6 de junio, a fin de retomar la inmunización de personas adultos mayores.